Mira, definitivamente los mecanismos de alianza, las posibilidades de que se concreticen o se finalmente oficialicen los acuerdos que hay porque eso se está según lo que se ha rumorado, se ha estado conversando y se ha avanzado en todas las instancias, nada más no con los partidos pequeños sino también entre el PRM y la fuerza del pueblo, porque ahí hay mediante trabajando. Sí, pero estamos hablando de Andrés, que no tiene que ver con ese otro. Bueno, pero es que la función de Andrés va a estar influenciada por cómo aquella fuerza también se mueva. Obviamente en el PLD y en la fuerza del pueblo hay una necesidad existencial, por lo menos hay intención generalizada de parte de esas dos fuerzas, de ir aliada en lo municipal. Pero vamos a cambiarle el nombre, yo pienso que no es intención, sino que los números actualmente lo convierten en una obligación. Bueno, es una necesidad, porque la intención en política primero tiene que darse como necesidad, y después todo entonces, porque nadie regala nada en política. Yo estoy viendo que hasta los odios han ido menguando en eso. Seguro, porque en política nadie te va a regalar nada, tú te lo ganas, y entonces en función de presencialidad... Ahora en perspectiva, Luis, en perspectiva sí, y en función de esa realidad y de esa necesidad y de esa obligación, ¿tú crees que se enruman hacia un acuerdo municipal? Bueno, lo que definitivamente el ambiente está dado para, entre otras cosas, por lo que tú dices, y por un problema de sobrevivencia y por compactar, para que eso sirva como elemento de reproducción en la batalla final, que será en el 24, ellos tienen que llegar a niveles importantes de acuerdo. Ahora bien, una cosa es la intención, es decir, una cosa es la actitud que tiene cada quien hacia la posibilidad de esa unidad, y otra cosa es la concreticidad y cómo, la manera en que se pueda dar eso, porque no es fácil. Recuerden que las elecciones municipales son complicadísimas, porque son elecciones que se celebran en 158 lugares, y cada uno de esos lugares tienen características particulares. Yo, pues mi percepción me indica que en principio puede que el ambiente político electoral municipal esté generando la necesidad de la alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, es cierto. Sin embargo, yo creo que al margen de eso se va a dar una correlación de fuerza y unas alianzas inéditas en esos municipios, que va a ser aliados, el PRM con el PLD en algunas ocasiones, la fuerza del pueblo y el PRM en otras ocasiones. Y se va a dar una situación bastante inédita. ¿Por qué? Porque los liderazgos locales lo que quieren es ganar, y definitivamente lo que se mueve en esos liderazgos locales, dada la particularidad, es que a veces un partido, aunque acuerden arriba, abajo, ya sea de manera subterránea, o ya sea de manera pública, no se siente representado en esos acuerdos. Y entonces los partidos lo que hacen es que buscan la manera de encauzar, porque hay un elemento que es clave, hay que entenderlo, sobre todo en los distritos municipales y en los municipios. La política en los grandes centros urbanos se genera a partir de un criterio, y la política que se genera a partir de los municipios y distritos municipales, donde predomina una buena parte de las relaciones primarias. Es decir, la gente se articula no a partir de siglas partidarias, sino de vínculos primarios. Y entonces eso, de alguna manera, cede a lo que son las aspiraciones de las cúpulas partidarias y de los grandes centros urbanos. ¡Gracias!